Y para todos aquellos que me preguntan, oiga Mr. Polímero, ¿cómo le hace para bajar de peso? Bueno, le tengo buenas noticias. El día de hoy estoy en la Vía Fit con Mauret Rojas, que es mi nutrióloga de cabecera y está cambiando mi vida. Mauret, gracias por recibir. Muchas gracias a ti Mr. Polímero y aquí estamos a la orden. Oye Mauret, platícale a toda la gente que me sigue, ¿cómo es que estoy bajando de peso? ¿Qué es lo que hacen aquí en la Vía Fit? Y bueno, para todos aquellos que me siguen, pueden ver los videos para que ahora sí vean el antes y el después de Mr. Polímero. Platícame, ¿qué hacen aquí en la Vía Fit? Pues aquí en la Vía Fit básicamente lo que hacemos es cuidar la salud y el peso de las personas que nos vienen a visitar. ¿Cómo hacemos esto? Primeramente les tomamos un estudio de composición corporal, les hacemos algunos análisis bioquímicos, la prueba de calorimetría también, y ya en base a los resultados de esto nosotros componemos un plan de alimentación 100% personalizado, una rutina de ejercicio específica para diferentes metas, ya sea que sea una mujer, un hombre, hay para todos. Ándale, y para todos aquellos que tenemos problemitas con el colesterol, triglicéridos y demás, aquí también lo reviso. Exactamente, nosotros trabajamos de la mano con un cardiólogo también, que también ve estos casos por fuera. Ándale, y para todos aquellos que le tienen miedo al nutriólogo, simplemente porque dicen, oiga, la dieta va a estar bien difícil y me van a poner una alimentación, ahora sí, que imposible, ¿qué les podemos decir? Pues que no tengan miedo, realmente la comida saludable, nosotros aquí sí que le metemos mucho coco para que quede bien rica, todas las recetas que nosotros les ponemos en sus dietas están muy, muy sabrosas, la verdad. Ándale, y se lo digo yo, que estoy bajando de peso y estoy comiendo delicioso. Mauret, muy agradecido de verdad por esta colaboración que empiezas a hacer a partir de hoy en el programa de Mr. Polímero y sus invitados. Espero que cada semana o cada 15 días pudieras ampliarnos con un tema de salud, ¿cómo ves? Claro que sí, es para mí un honor poder estar colaborando con ustedes en Mr. Polímero. Ándale, porque estamos de acuerdo que la gente sí se preocupa por la salud, pero de alguna forma a nivel nacional está subiendo ahora sí que la obesidad en el país y se lo digo yo, que ya pasé por ahí. Mauret, si alguien quiere, ahora sí que una consulta es posible, ¿en qué dirección está? Claro que sí, estamos ubicados en Avenida Missouri 600, Colonia Centengracia, y también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales, que es en Facebook, Mauret Renutrición, en Instagram, en YouTube, o bien en nuestro teléfono que es 23 15 33 00. Ándele pues a marcar y hacer una cita para que cambie su vida. Mauret, muy agradecido de verdad de estar el día de hoy aquí en la Vía Fit. ¿Algo que quieras agregar? Es todo, pues que se animen y comiencen a cambiar sus hábitos de una vez. Ándele pues a cambiar sus hábitos para cambiar su vida, y a estar pendiente de estos temas de salud que cada 15 días nos va a estar regalando ahora sí que mi nutrióloga Mauret Rojas. Soy Eliberto Sanmiguel, reportando desde la Vía Fit. Ahora voy.